La verdad que cuando pasan ese tipo de cosas, lo importante es remarcarlas y hacerlas conocer a la ciudadanía que no puede pasar estas cosas, más allá que sea una pequeña ración en un banco, creo que entre todos tenemos que cuidarla porque en definitiva esto es para todos los vecinos. Creemos que la Plaza Central tiene que tener en nuestro criterio tres placeros, van a estar dos chicas y un placero que ya estaba de hace años anteriores. Es como que estás en otra ciudad realmente, porque la plaza te puede gustar o no, pero le da un aspecto de centro cívico de lo que es la ciudad capital. Es parte del centro que antes no pasaba, antes toda la gente no se metía en la plaza si no pasaba por el contorno. No la veían segura. No la veían segura, claro. Lo que descato mucho es la organización del contorno de la plaza, los taxis allá colocados en una nueva garita que la semana que viene ya estará colocada, la parada de taxi en un sector, el informe de otro lado, el despeje que hay frente a la municipalidad donde la gente se puede venir a tomar unos mates o caminar. La verdad que hoy veo a la mañana mucha gente caminando que esa es la idea. Nosotros queremos integrar que el municipio esté dentro de la plaza y la plaza sea parte del centro cívico y eso lo logramos adoquinando todo lo que es Mariano Moreno, por eso despejamos el frente y no se puede estacionar. Lamentablemente no tuvimos, eso es una parte municipal y no hemos tenido los adoquines en el momento que los queríamos tener, por eso se pensó primero en la inauguración de la plaza y ahora en pocos meses ya empezamos a trabajar sobre el adoquinado completo de la Mariano Moreno que hace que el nivel de la municipalidad sea el continuo con la plaza.